Bienvenidos. Un día más a este medio de comunicación y a este programa, Manantiales en el desierto, donde en cualquier situación en la que podamos encontrarnos Dios en su gran misericordia, nos va a traer una palabra que puede avivar, refrescar, animar, alentar, retar nuestra vida para poder conseguir la felicidad, que es lo que Dios en definitiva quiere. Hoy traemos un tema importantísimo. Vamos a empezar hoy a hablar del perdón. Hemos titulado Perdonados para Perdonar. Después iremos viendo por qué, pero es importante. Mire, una persona que no tenga su corazón limpio, que tenga resentimientos, que tenga rencores, que tenga falta de olvido, de daños que ha sufrido en el pasado, es una persona que tiene rencor y que le va a carcomer por dentro sus huesos, no va a poder tener paz, no va a poder encontrar equilibrio, no va a poder tener ningún tipo de felicidad. El gozo inefable, las bendiciones que el Señor quiere derramar sobre su vida, se basan, entre otras cosas, en su perdón y también hemos sido perdonados, como vamos a aprender, también para perdonar, para estar en paz, en lo que depende de nosotros con todas las personas. Vamos a empezar leyendo un texto en Miqueas del cual vamos a extraer bastantes enseñanzas, bastantes principios que nos van a dejar un poquito atónitos. Antes de ir a Miqueas 7, yo le emplazo a que usted lo pueda leer junto a nosotros, quiero hablar un poquito, solo un poquito, tres versículos para que veamos cuál es la naturaleza de nuestro Señor. En primer lugar, en 2 Corintios 5, 17, la Palabra de Dios nos dice, y es muy importante que usted preste atención a lo que ahí subraya, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas antiguas, las cosas de la vieja vida pasaron, he aquí todas, son hechas nuevas. Es decir, cuando venimos al Señor, usted puede haber sido un fornicario, un narcotraficante, usted puede haber sido lo que haya sido, no importa si usted realmente se ha arrepentido, si hay una renovación, una transformación, si su vida ha sido realmente cambiada, si realmente Dios ha hecho la obra en su vida, le ha transformado, usted es una nueva criatura. Eso se logra gracias al Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo viene a tomar control cuando Él se hace su Señor, en el griego Señor es kirios, y cuando es nuestro dueño y nosotros sus siervos o sus siervas. Cuando una persona dice adiós al mundo, yo te abrazo a ti Cristo, y ahora todo lo antiguo queda atrás, entonces el Señor viene a ser nuestro dueño. Y las cosas viejas pasaron. Todo aquello que se basa en la maldad antigua pasó, ya todo ha sido renovado, tenemos una nueva vida, y entonces nos dice ahí la palabra de Dios que todas las cosas son hechas nuevas. De alguna manera quiero transmitir cómo Dios olvida. Es muy importante entender que Dios olvida. No tiene ya más memoria de nuestro pecado, como vamos a leer en Miqueas. Hay otro texto en Lamentaciones 3, versículos 22 y 23, donde dice, por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Nueva es cada mañana tu misericordia. Qué bonito, qué bendición, qué garantía saber que lo que ayer pasó, si usted se ha arrepentido, porque pecadores somos, si usted se ha arrepentido y tiene un firme deseo y propósito de no volver a caer, el Señor le ha perdonado. Para Dios eso está olvidado. Ahora vamos a ver en Miqueas 7 de qué manera actúa. Vamos a ver cómo Dios se deleita en misericordia, nos dice en Miqueas 7. Vamos a ver cómo aunque el ser humano retenga contra usted lo que usted haya hecho, aunque las personas dicen, yo perdono, pero no olvido, vamos a ver cómo nuestro Dios es distinto. Vamos a ver cómo no nos tiene que importar tanto lo que piensen las personas de nosotros mismos, sino lo que piense nuestro Dios. Vamos a ver cómo nuestro Dios es amplio en perdonar, cómo su misericordia es grande, cómo el ser humano normalmente impera dentro de nosotros el juicio, pero en Cristo Jesús la misericordia. ¿Cuántas veces se ha dicho que la misericordia triunfa sobre el juicio? ¿Cuántas veces se ha dicho que si en una balanza fueran puestas la misericordia pesa más que el juicio? Usted sabe que en el antiguo pacto el juicio, la ley, las consecuencias de la violación de la ley hacían que una persona pudiera ser apedreada, ¿verdad? Sin embargo, vino Jesús, el nuevo pacto, y aquella mujer adúltera que por la ley podía ser apedreada, aquella mujer que no tenía esperanza bajo la ley, aquella mujer cuyos todos los religiosos de la época, los fariseos, sus sacerdotes, los que querían apedrearla, encontraron por un lado ellos la ley, por otro lado Jesús, la misericordia. Y la misericordia triunfó sobre el juicio. La misericordia pudo más que el poder de la ley, porque la ley fue para exponer el pecado. Allí llegó Jesús y dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y allí Jesús triunfó en su misericordia contra el efecto de la ley. Eso no quiere decir que la ley tenemos que pasarla por alto, no. Eso no quiere decir que no hay una ley en el nuevo pacto cuando pasamos la antigua ley del antiguo testamento por el nuevo, no, no, no. Pero Jesús no vino a derogarla, sino a cumplirla. En aquello que nosotros no podemos, en su misericordia, Él va a transformar nuestra vida para que andando en el Espíritu podamos lograr los retos que la Palabra de Dios nos marca en el Nuevo Testamento. Quiero recordar también para que veamos cómo Dios olvida totalmente nuestro pecado. No tiene ningún problema en olvidarlo. Quiero recordar cuando Pedro negó tres veces a Jesús. Dios. Usted sabe que Pedro, discípulo de Jesús, impulsivo, lleno de ese celo también, un poquito carnal, pero ahí comprometido con Jesús, dispuesto a dar la vida por Él. Cuando llegó el momento después de que Él se había comprometido y había dicho, aunque todos estos te negaren, yo te defenderé, mi vida pondré por la tuya. Cuando Él se comprometió a tal cosa, de alguna manera estaba siendo una persona impulsiva en decir, yo doy la vida por ti. Cuando llegó el momento en el que Jesús fue preso, le tomaron, le iban a llevar a ese sufrimiento que todos conocemos. En ese momento, Pedro tuvo miedo y Pedro negó tres veces a Jesús. No le negó una vez. Usted recuerda que dice la Palabra de Dios que cualquiera que negare al Hijo de Dios, Dios le negaría delante del Padre. Jesús lo dijo así, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Bueno, pues, Pedro no le negó una vez. Pedro le negó hasta tres veces cuando le estaban diciendo, tú hablar te delata, tú eres uno de ellos. Y él le negó. ¿Sabe usted que cuando Jesús miró a Pedro en aquel patio, Pedro lloró amargamente arrepentido por haber negado a Jesús? Él tomó conciencia. Cuando Jesús ya se le manifestó con un cuerpo glorificado, ya habiendo resucitado, recordamos cómo Jesús cogió a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, pues claro que te amo. Apacienta mis corderos. Y ahí en esas tres preguntas, una por cada negación, Jesús mismo encomendó a Pedro la obra de apacentar, de guiar a la Grey, a la Iglesia, a sus hermanos. De tal modo que podemos aprender de una forma inequívoca que lo que es imposible para el hombre, el perdón para el ser humano, a veces es muy difícil. Recuerde ese dicho popular que hemos dicho antes. Perdono, pero no olvido. Sin embargo, Jesús, uno de sus discípulos, ese discípulo que estaba dispuesto a dar la vida por él, que había desechado a Jesús públicamente, le había deshonrado, le había negado hasta tres veces. Jesús olvidó. Jesús se quedó con su arrepentimiento. Y Jesús le volvió a poner en su lugar. Confió en él. ¿Sabe qué? Dios confía en usted cuando nosotros nos arrepentimos. Si usted se arrepiente de su pecado, si hay un cambio de mente y un cambio de obrar, si hay una conciencia de que lo que estábamos haciendo que no le agrada a él, atenta contra su santidad, deshonra su nombre, deshonra su autoridad. Si él es padre, ¿dónde está la honra? Si es señor, ¿dónde está el temor? ¿Sabe usted que si se arrepiente de su pecado, Dios no tiene ningún problema en perdonarlo? Veamos en Miqueas 7, versículo 18. Que Dios como tú. Maravillosa expresión. No hay otro Dios. Ningún ser humano puede compararse a él. El perdono pero no olvido. Es humano, incluso diabólico. El perdono yo olvido y doy una restauración y una nueva oportunidad para empezar de cero. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es sólo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios como tú, que perdona la maldad, perdona la maldad. Y fíjese ahora, olvida el pecado. ¿Conoce usted a alguien con esa facilidad de olvidar el pecado? Perdonar, sí. Oye, perdóname, he hecho algo contra ti. Vale, vale, te perdono. Pero muchas veces pensamos, pero no me volverá a pasar. Y eso no quiere decir que vayamos ingenuos por la vida. Eso no quiere decir que ahora vamos a dejar que nos hagan un mal pudiendo ver que viene ese mal. Nosotros vamos a ser sabios y no vamos a ser ingenuos. Pero nosotros tenemos que dar oportunidad. Si siete veces pecare contra ti, tu hermano, así dijo Jesús, hasta setenta veces siete habrá que perdonar. Perdonar de todo corazón, como vamos a ver. Y nos dice la palabra de Dios, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado. Eso queda atrás, queda en el olvido. Es borrado, es como cuando se pasa en una pizarra un borrador, como cuando una mancha se lava y ya no queda más el recuerdo de esa mancha. Qué Dios, qué ser humano, qué persona. Nosotros descalificamos, descatalogamos, quitamos la honra, quitamos la oportunidad a cualquier persona que hizo algo mal hecho. Nosotros ignoramos la misericordia del Señor. Nosotros ignoramos que triunfa la misericordia sobre el juicio. Nosotros nos olvidamos de aquella mujer adultera que antes decíamos, que por la ley iba a ser apedreada. Pero Jesús sacó y dijo, el que esté libre que tire la primera piedra. Mujer, ve y no peque más. Si una persona es capaz de comprometerse con Jesús para no pecar más, para vivir una vida conforme a Él le agrada, para Dios no hay ningún problema en restaurar, en olvidar, en empezar de nuevo, en dar una nueva oportunidad. Nos sigue diciendo aquí la palabra de Señor en Miqueas 7, 18. Olvida el pecado del remanente de su heredad de los suyos. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mire, uno se puede deleitar en música, en alabanza, en adoración. Otro se puede deleitar en ir a pescar. Nos podemos deleitar, quien no, en leer la palabra del Señor. Nos deleitamos en su presencia. Es un deleite. Pero aquí nos dice que el Señor se deleita. Mire, Miqueas 7, 18. Se deleita en misericordia. El ser humano es muy dado a juzgar, el ser humano es muy dado a usar la lengua para cortar, amputar, para murmurar, para chismear. Pero Dios se deleita en misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. No lo olvide nunca. Hay muchas personas que viven con una culpabilidad, una acusación. El diablo no les deja. Están siempre con el error que han cometido. Hay un peso que abruma sus conciencias. Pero hoy debemos de entender y conocer que nuestro Dios se deleita en misericordia. Que nuestro Dios no retiene para siempre su enojo. Que nuestro Dios, como dice aquí, olvida el pecado. Que nuestro Dios borra. Vamos a decir, sepulta, dice después. Lo vamos a leer inmediatamente. Ese es nuestro Dios. Hermano, hermana, oyente, televidente, que estás ahí al otro lado. Dios es amplio para perdonar. Cuando hay arrepentimiento, Dios borra ese pecado. Recuerdo las palabras de Saulo, que luego fue convertido, Dios lo llamó y lo convirtió de cabeza a pies. Recuerdo esas palabras de Pablo en una de sus cartas cuando decía, yo habiendo sido blasfemo, perseguidor, estaba reconociendo que no había nada de mérito en él, sin embargo fue alcanzado por la misericordia del Señor. Fue llamado a misericordia. Fíjese, este Pablo, este primero Saulo, después Pablo, dice que había obligado a blasfemar a muchos. Había obligado bajo tortura, había forzado a renegar de la fe a muchos de los creyentes. Él los perseguía en su celo de que eran una secta que debía desaparecer. Y sin embargo, fue hallado, alcanzado en misericordia. Dios se deleita en misericordia. A quien se le puede decir que un perseguidor de la iglesia cristiana iba a ser escogido para edificar y para apostolar precisamente la iglesia cristiana. Solo Dios que se deleita en misericordia y que no hay otro como él puede hacer algo tan grande. ¿Se da usted cuenta? Por eso no vea usted su vida bajo la nebulosa del pecado, de la culpabilidad, de la acusación que el enemigo le puede infundir a usted por sus propias negligencias. Mire a Dios. Ese Dios se deleita en misericordia. Ese Dios es amplio en perdonar. Ese Dios cuando hay un arrepentimiento genuino, eso sí. Cuidado con aquellos que dicen yo me arrepiento y no pasa nada. Cuidado. Eso de salvo siempre es salvo. Cuidado. Pero cuando una persona es de Cristo, quiere vivir para Cristo, es una nueva criatura en Cristo, no se preocupe porque nuestro Dios es amplio en perdonar. Y Dios está transformándonos y está cambiándonos poquito a poco. Dice se deleita en misericordia. Se goza. Está en la misericordia. Disfruta cuando hace misericordia. Y lo dice el versículo 19. Volverá a tener misericordia de nosotros. Vamos a dejar la segunda parte para después de una pausa porque tiene mucha sustancia este versículo y no lo queremos dejar ahí a medio. Así que vamos a hacer una pausa, ponemos un vídeo musical y volvemos en el desenlace de este precioso versículo de la misericordia de Dios. Si quieres recibir a Cristo, puedes hacer una oración como yo la hice. Como yo lo hice. Como yo la hice. Mi Dios, soy una pecadora. Perdóname por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Yo sé que Jesucristo es tu hijo. Creo que Jesús murió por mis pecados y que lo levantaste de la muerte a la vida. Deseo confiar en Jesucristo como mi Salvador y seguirle como mi Señor desde este momento. Jesús, pongo mi confianza en ti. Y te entrego toda mi vida. Por favor, ven a mi vida. Lléname con tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Preciosa la misericordia del Señor, como hemos escuchado. Usted puede hacerlo. Usted puede entregarse a Él. Usted puede ser perdonado y perdonada de todas sus maldades. Estamos en Miqueas 7 y hemos iniciado hoy acerca del perdón de Dios, una enseñanza que no nos puede dejar como si tal cosa. Cuántas personas se están secando sus huesos por raíces de amargura, por no sentirse perdonadas y por no haber perdonado a otros. Cuántas familias se están dividiendo por una herencia. Cuántas personas guardan rencor en su corazón. Pero nuestro Dios se deleita en misericordia. Dice en Miqueas 7, continuando con la exposición, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará. Sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Vamos a ver ahora cuán significante es esta manifestación. Sepultar, usted sabe que es enterrar. Sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Usted sabe que el bautismo, si no yo se lo digo, se basa en que juntamente con Cristo nosotros somos sepultados, somos enterrados en su muerte, también somos bautizados porque pasamos por agua, pero nos recordamos que Él murió por nuestros pecados, pero Él resucitó. Y en la palabra dice que el que es sepultado con Él, también viene a la vida con Él. En ese sepultar, todos nuestros pecados antiguos, incluso presentes y futuros, son sepultados con Cristo. Cristo perdona toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. Usted tiene que entender, debemos de entender, porque eso enriquece muchísimo nuestra vida, y nos anima, nos alienta a seguir hacia adelante, que no hay ningún pecado que pueda ser más poderoso que el poder de Cristo. Cristo venció a la muerte, al mal y al pecado. Aquí nos dice que Él sepultará todas nuestras iniquidades, y quiere decir que toda nuestra maldad, la propensión al pecado, queda enterrada y sepultada. Pero esto nos habla de algo que aconteció hace muchos años. Yo no sé si usted ha oído hablar del diluvio, me imagino que sí. La antigua creación que Dios hizo había llegado a unas cotas de maldad, que Dios mismo dijo, yo no puedo tolerar más esta maldad. Dios tuvo que raer la faz de la tierra, tuvo que cortar todo lo que había creado, y sólo un hombre fue hallado por Dios, al menos algo justo, para darle instrucción de que crease una arca. Y en ese arca, Él recibió unas instrucciones de lo que tenía que hacer, cómo hacerla, cómo elaborarla, y cómo Dios iba a enviar esos animales. De los que Él estuvo predicando unos 120 años, Noé, predicando sólo sus hijas, y sólo su esposa, sólo ocho personas en total, sólo fueron los que se salvaron, ocho personas en total. Pero eso nos habla de lo que aconteció a través del diluvio. Usted sabe que el petróleo está sepultado bajo la tierra. En el sustrato de la tierra, debajo de la tierra, la antigua creación, cuando se abrieron las fuentes del abismo, fueron enterradas debajo de la tierra. De alguna manera, Dios que rayó la maldad de la tierra, la sepultó porque quería que no hubiera más memoria de la maldad. Usted sabe que bosques enteros, grandes monstruos, dinosaurios, quedaron sepultados bajo la tierra. Usted sabe que, de alguna manera, y esto es para meditar, de alguna manera, Dios enterró y sepultó algo para que no saliera a la luz. Eso es lo que Dios hace cuando nos cubre de su justicia. Cuando Dios nos justifica, no quiere que salga la maldad a flote. Cuando Él sepulta la maldad, acaba con la maldad. Y, ¿sabe? Dios hizo eso con la antigua creación. ¿Qué ha hecho el ser humano, como tipo también de lo que hemos hecho en lo espiritual? El ser humano ha perforado la tierra, ha bajado hacia abajo y ha sustraído esa antigua creación, en lo que hoy llamamos petróleo. ¿Sabe de dónde vienen las guerras? ¿Sabe de dónde vienen la mayoría de los cánceres? ¿Sabe de dónde viene el efecto climático, el problema de la capa de ozono? ¿Sabe de dónde vienen la mayoría de los problemas de esta sociedad actual? El petróleo viene por el tema del petróleo. Un enriquecimiento en algunas áreas desmedido y un empobrecimiento en otras también injustificado. El petróleo ha sesgado a la sociedad, ha traído un mal, ha traído un cáncer, ha traído algo espantoso en la sociedad. Si lo analizamos objetivamente y con la palabra de Dios, no hemos sido equitativos, no hay equidad, no hay justicia. Reina la maldad, el poder, el poder del dinero. La contaminación. Mire la consecuencia de sacar algo. Dios en su palabra dice que Él sepulta nuestra iniquidad. Él sepulta la iniquidad. Él no quiere que nadie vuelva a sacar la iniquidad. Nosotros, igual que ha pasado con el ser humano, no hemos querido aprender. Aún nosotros, los que nos consideramos creyentes y cristianos, no podemos sacar a flote lo que Dios ha perdonado. Lo que Dios ha perdonado, lo que Dios ha santificado, no lo ensucie el hombre. Dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire usted, aún al día de hoy, siglo XXI, con todos los avances científicos, hemos llegado a la luna, se han enviado robots a Marte. Aún al día de hoy no se ha bajado a lo más profundo del mar. Este versículo no está aquí por casualidad. Este versículo está aquí con un propósito. Y el propósito es que lo que Dios sepulta, el hombre no lo va a encontrar. Al menos, si Dios no quiere. Usted no puede bajar, puede ir a la luna pagando dinero, pero no puede bajar a lo profundo del mar. Allí dice la palabra de Dios que lo profundo del mar llevó nuestros pecados. Dios perdona, olvida, sepulta y no quiere que nadie encuentre. Esto nos tiene que servir de una enseñanza también para no juzgar a nadie. Para no hablar de nadie. Nosotros no sabemos el trato que Dios ha tenido con una persona. Nosotros no sabemos su pasado. Nosotros no sabemos su restauración. Pero si Dios perdonó, ¿quién es el hombre para retener pecado? Quiero, resumiendo un poquito, quiero leer la definición de perdón en el diccionario de la palabra. Dice que es el acto deliberado de pasar por alto completamente una ofensa. Como si nunca hubiera existido. ¿Se da usted cuenta? Acto deliberado, voluntario, de pasar por alto. Una ofensa, un agravio, un problema. Como si nunca hubiera ocurrido. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Finalizar con Hebreos 8.12 donde dice que Dios sería propicio y nunca más, nunca más, nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades. Dios no se acuerda. El hombre posiblemente sí. Dios borra y olvida. El hombre podrá recordar. Pero lo importante es lo que piensa Dios. Y en Hebreos 10.17 donde dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Son frases, son versículos que vienen ya del Antiguo Testamento de la promesa. Hoy le invitamos a que usted, si no lo ha hecho, se pueda entregar a Jesús en una sencilla oración. Le invitamos a que si ya está en los caminos de Cristo y se siente acusado, culpabilizado, a que usted pueda rendirle su carga al Señor también. Vamos a orar. Y usted tiene aquí diversidad de programas todo el día, cada día, los 365 días del año, que le van a ayudar a acercarse a ese Dios lleno de misericordia. Padre de misericordia. Señor Jesús, yo clamo y oro por todos aquellos que sienten culpabilidad, que sienten condenación y que sienten acusación, porque tú has clavado en la cruz, en aquel madero, el acta de decretos que había contra nosotros, también contra cada uno de los que nos están siguiendo en esta hora. Señor, trae tu misericordia, que triunfa sobre el juicio. Saca luz tu misericordia, Señor. Venga ahora el poder regenerador para hacer nacer de nuevo también a personas que te digan ahora, quiero ser tu siervo, tu sierva. Sé mi Señor, confieso con mi boca. Usted lo puede decir, confieso con mi boca que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que yo soy digno de condenación, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero yo reconozco hoy que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario, por todos mis pecados y te hago el Señor de mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea para que a partir de hoy, sepultado mi pecado, echado en el fondo del mar, yo pueda quitarme esa carga, saber que soy una nueva criatura en Cristo y poder correr con alegría y gozo la carrera de la fe. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Señor, que toda persona que ha hecho esta oración, que cada persona que escuche o que vea este programa pueda ser tocada ahora por tu Espíritu. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seguiremos aprendiendo del perdón, de ese Dios lleno de misericordia, de ese Dios que se deleita en misericordia, de ese Dios que hoy le abraza y le dice que usted es muy importante para él. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte. Con toda la misericordia de Dios. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.